Hola a todos nuestros amigos de Sacerdote a Bordo. Soy el padre Juan Pablo Lira y a continuación te voy a poner unas palabras del Papa Benedicto XVI en las que comenta algunos aspectos de la Virgen de Guadalupe. Son palabras sintéticas en las cuales dice mucho como suelen ser sus escritos y en primer lugar descubrimos la gran piedad que denota en el gran amor que tiene el Papa por la Virgen. Son palabras históricas porque además de hablar del hecho de la que donde está la Virgen impresa es en la tilma de Juan Diego, el Papa utiliza algunas expresiones que se leen en el Nikanmopowa, que es el texto en donde se pueden leer la historia de las apariciones de la Virgen. Ahí por ejemplo la Virgen se dirige a ella como la madre del verdadero Dios por quien se vive. El Papa un poquito más adelante dice como la imagen de la Virgen de Guadalupe nos hace recordar la mujer que aparece en el Apocalipsis. El Papa también subraya como la verdadera devoción a María es cristo-céntrica porque siempre nos lleva a Jesús. Y como nos lleva a Jesús también nos acerca a las demás personas, nos ayuda a vivir más esa caridad universal que Dios quiere que llevamos con todo mundo. Y finalmente son palabras esperanzadoras. La devoción a la Virgen siempre nos habla de la plenitud, nos habla del designio de Dios, del designio de amor de Dios hacia los hombres. Y nos habla también de esa esperanza escatológica que tenemos todos en la segunda venida de Nuestro Señor y cuando venga a restituir todas las cosas en su auténtico orden. Bueno, pues esas tantas enseñanzas podemos aprender y descubrir en estas palabras del Papa que te pongo a continuación. Espero que las disfrutes. La venerada imagen de la morenita del Tepeyac, de rostro dulce y sereno, impresa en la tilma del indio San Juan Diego, se presenta como la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Él evoca a la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona de doce estrellas sobre su cabeza que está incinta. Y señala la presencia del Salvador a su población indígena y mestiza. Ella nos conduce siempre a su divino Hijo, el cual se revela como el fundamento de la dignidad de todos los seres humanos, como un amor más fuerte que las potencias del mal y la muerte. Siene también fuente de gozo, confianza filial, consuelo y esperanza.